Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a los medios de comunicación por haber respondido a la invitación que les hicimos el pasado viernes, porque les quiero decir que la importancia de lo que vamos a realizar el día de mañana es difundir a la sociedad precisamente la concepción de seguridad nacional que hasta la fecha no ha tenido una homogenización o unificación en sus conceptos. Asimismo, les quiero dar las gracias a mis compañeros de la Comisión de Defensa que aquí me acompañan para dar este mensaje y para hacerle del conocimiento a la sociedad de esta situación de seguridad nacional. Yo creo que todos estamos conscientes que nuestro país en este momento pasa por situaciones muy complicadas en el tema de la seguridad y este tema requiere que se adecue, que se modifique o se haga lo necesario para que el marco legal con que contamos para combatirla sea lo mejor posible y podamos responder a este reto que tenemos todos como mexicanos. Uno de los temas que es necesario clarificar es precisamente el tema de la seguridad nacional. Un tema que hasta la fecha no hemos logrado consolidar porque los preceptos legales con que contamos no son suficientes para darle certeza a la sociedad de qué es este concepto de seguridad nacional. Es por ello que la Comisión de Defensa Nacional y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública estamos organizando el foro denominado La Seguridad Nacional de México en el Umbral del Siglo XXI. Este foro tiene por finalidad o por objeto el llevar hacia la sociedad las diferentes partes en que está estructurado precisamente el concepto de seguridad nacional. Iniciaremos por explicar o hablaremos de qué es la seguridad nacional en los diferentes países, en las diferentes concepciones que tenemos en el país. La forma en que este concepto de seguridad nacional se estructura mediante sus dos vertientes. La vertiente de defensa exterior y la vertiente de seguridad interior. Hablaremos de estos dos temas, los cuales son de suma importancia sobre todo el tema de la seguridad interior que se relaciona o se vincula con muchos de los problemas que actualmente padece nuestro país. Pero también tenemos que hablar sobre los diferentes temas legales y documentos que dan soporte a este concepto. Principalmente tenemos lo que se refiere constitucionalmente al artículo 89, fracción sexta que habla sobre la responsabilidad del presidente para hacerse cargo de esta seguridad. Pero para aterrizar esta responsabilidad, tenemos un documento denominado Ley de Seguridad Nacional, la cual desde un principio no respondió a las necesidades del Estado mexicano en aspectos de seguridad nacional. ¿Por qué lo digo? Porque este documento debió haberse referido principalmente a las dos vertientes de la seguridad nacional, que son la defensa exterior y la seguridad interior, que nunca tocó. Además, este artículo tiene aproximadamente el 30 y 40 por ciento que se refiere a un instrumento o a una institución que ya desapareció, el CISEN. Entonces, se hace necesario que esta ley sea reformada o modificada en las partes correspondientes. Así mismo, tocarán los ponentes los temas de lo que son los retos a la seguridad nacional. Retos que tienen múltiples facetas, es decir, la seguridad nacional es multifuncional. Abarca aspectos de todos los campos del quehacer nacional, político, económico, social, militar y asuntos internacionales. Después de ver estos retos, llegaremos a tratar de conformar una prospectiva que estamos previendo que pueda suceder en los próximos años en la seguridad nacional. Todo esto lleva a la finalidad, como les dije al inicio, de que nuestra sociedad vuelva a retomar este concepto, porque este concepto es de vital importancia para el Estado mexicano. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Sí, adelante, por favor. Gracias. Buen día, diputada, diputados. Preguntarle cuáles son los riesgos de que se vaya perdiendo, no solamente para la autoridad federal y los diferentes niveles de gobiernos, este concepto de la seguridad nacional, incluso para la ciudadanía, también que se vea normal que veamos al Ejército mexicano, a la Marina, haciendo trabajos que les corresponden, ya en este caso sería la Guardia Nacional y pues que haya una confusión que le corresponde a cada quien y pues que bajo estos conceptos o estas ideas mal interpretadas, pues pensemos que el Ejército es el encargado de vigilar la seguridad pública, que no es lo mismo que la nacional. Bueno, en este caso el foro va a tratar específicamente el ámbito de la seguridad nacional. El ámbito de la seguridad nacional tiene precisamente las vertientes de defensa exterior y de seguridad interior. Pretendemos todavía no irnos hacia la seguridad nacional, digo, hacia la seguridad pública. ¿Por qué? Porque son dos ámbitos diferentes. La seguridad nacional se encarga de preservar los objetivos permanentes del Estado mexicano, como son su soberanía, su libertad, su integridad territorial y en el área de la seguridad interior, preservar la paz, los derechos de la sociedad, sus bienes. En este caso no vamos a entrar en el contacto que tiene la seguridad nacional con la seguridad pública. Estamos pensando en un futuro inmediato realizar otro ejercicio de este tipo para relacionar lo que se refiere a la seguridad interior con la seguridad pública. El que las Fuerzas Armadas participen en circunstancias que no le son naturales es porque realmente el país requiere de ese apoyo en un momento dado. Lo que no tenemos todavía, que no se ha logrado, es precisamente establecer el marco legal con el cual las Fuerzas Armadas participan en la seguridad pública. No obstante que tenemos ya un artículo transitorio en el cual dice que el Ejército Mexicano seguirá por cinco años apoyando a la seguridad pública, entonces sí están haciéndolo, pero no tenemos el marco específico para hacerlo. Por otro lado, sabemos que la seguridad pública es una responsabilidad de la Federación de los Estados y los municipios en el ámbito civil. Es precisamente por eso que la Guardia Nacional viene a sustituir lo que fue la Policía Federal o el organismo que empleaba el gobierno para atender su responsabilidad a nivel federal y esta es una organización de tipo civil. Además, la responsabilidad de seguridad pública, ustedes lo saben, pertenece a la Federación, a los estados y municipios en el ámbito civil. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buen día.